Hola que tal soy LauliaDX9 aquí en un nuevo gameplay de Life is Strange He visto que a bastantes de ustedes se haya por ahí estado gustando Y eso me alegra bastante porque pues así motivan a que sigamos subiendo estos bonitos gameplays Y espero que a los que no les guste tanto le den una oportunidad porque está bastante bueno Así que vamos aquí a que hay otro recorte de esta chica De esta chica que desapareció Y no sabemos bien que le haya pasado pero pronto estará Estaremos viendo que onda Lo que también les quería comentar Ah, a ver, permítame Ah si Lo que les quería, vamos a ponerle que seguro Claro, si tengo que Ok Ah ok, vigilan, vigilan, van a, colocaron, no sé si, no vi bien si colocaron o van a colocar Cámaras de seguridad Y eso, eso va a estar muy bien Para pues Cualquier cosa Bueno en los dormitorios si hay sido Un poco más Quisquilloso Por la privacidad Pero Yo creo que lo hacen por alguna razón Pues Saben muchas cosas Saben muchas cosas Maestra La maestra de ciencias Tenía una maestra de ciencias así, se parecía más o menos Más o menos a esta maestra Que barbaridad Lo que también les iba a comentar Ahorita que me interrumpió todo esto Es que Esta es la primera parte Es la primera parte De Cuatro capítulos O algo así me decían O cinco Creo que eran cinco Pero hasta ahorita se ha estrenado nada más este capítulo Y cuando se estrene pues el segundo capítulo Pues yo creo que lo estaré subiendo No sé cuándo lo vayan a estrenar Recuerda mucho a un Un Slenderman Que también estuvo saliendo así como que por capítulos Oye está tapizado de esta chica Que está Entonces el Ese Slenderman Yo creo que Que hay que Hay que a ver si lo podemos subir Porque Me han estado pidiendo Que suba algo de suspenso terror Ajá Hayden El Vortex Club Que es el Que es eso Que es eso Porque no sé No sé la verdad El Negan no nos quiere decir Relax No, no, no Es que Está algo Nerviosa por ver esa pistola Que qué barbaridad La dejó anonadada Ya sabes Ya sabes Hmm Rachel Este tipo Rachel Eh A Victoria le gustaba a Rachel Qué barbaridad Qué le habrá pasado Es la chica que estamos viendo por todos lados Ay Sin dejar rastro Sí Yo creo que sí Estuvo en su grupo ¿No? Ah sí Otro grupo Otro club Entonces la acabaron Para 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 que fueran El club principal El Vortex Puede ser Tal vez Tal vez vio al tipo Vendiendo drogas O algo así Y se la eliminó ¿Quién sabe? Hmm Si Cómo no Parece interesante Parece justo Tienen que ir a la fiesta con él Este tío pura habla Pura Lo dijo él Pura Cosa mala Para no decir otra cosa Oiga menos Bueno Creo que ya acabamos con este hombre Pero A ver Están bien dormidas Con los ojos abiertos Y viendo hacia el sol Mirar Hablar La Brooke Ah Me encantaría Sí, sí, sí Es una máquina Bueno Se puede usar Como máquina De guerra Sí Pero no se ha usado Que yo sepa Los drones Son Los van a implementar Para Los van a implementar Para Distribuir Mercancía Paquetes Y todas esas cosas Que pronto estarán viendo Ustedes Bueno En los países Tercer mundistas Llegarán mucho más tarde Pero Nos llegó un mensajo Hola Tía loco Sí, sí, sí Debería pronto Eso espero Ese es el tipo Que nos estaba Acosando ¿Verdad? Creo que sí Oh, mira Una ardilla 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 ¿Dónde vas? Ok Checamos esto Aquí están las personas Que conocimos Hasta ahorita El episodio 1 Ok Sigamos Por aquí No veo Mucho Nada más Un montón De papel Oh, mira Un graffiti ¿Eh? Oh, esto es Sí Es que un graffiti Bien hecho Uy Cigarros Pensé que eran Que eran casquillos De bala Digo que Un graffiti Bien hecho Si es verdadero arte No que Nada más Rayonear Realmente Eso no No, no es arte Para mí Realmente no No vale la pena Pero aquí hay El chico Skate Justin Justin Oh, sí Estilo Thrash Ah, ya Ah, ok Nos preguntó Acerca de Algo De Patinar Y no sabíamos Y nos dijo Que éramos Una falsa Ay, no sabía Dizo Me encantaría Ver un No sé No sé A ver, a ver Ah, pero que lo haga Él Qué barbaridad No, que su amigo Qué barbaridad Mira, ahí está el dron Ahí lo pueden ver Bueno, dicen que En el futuro Puede que nos Acaben esos drones Que se vuelvan Inteligentes Como en Terminator Sí, sí, sí Whatsapp Pásame tu Whatsapp Ah, es el 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 ¿En Facebook? Sería un honor Su cara de pervertido Las conocías Era natural Natural ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una historia Al parecer no era una tipaja No era una tipaja Al parecer no era una tipaja Ok Voy a dibujar como en el Titanic Así, sí, así, mira Posando, la posando Ok Ah, mira, aquí está la carretera No había visto que estaba ahí al lado Pues estuvo bien, estuvo bien Nada mal, nada mal Es el típico amigo que dibuja Las personas con palitos Y caritas y circulitos, ¿no? No, pero sí la dibujó bien Allá hay una chica que está medio No, hay pura copia aquí Puras mujeres iguales Todas tiradas en el suelo Qué barbaridad Acá hay otro tipo Album fotográfico, mirar Mirar Ay, nos va a hacer una pregunta, ¿verdad? Sí, sí, sí Tiene que ser Bueno Respuesta equivocada A ver otra vez Regresamos el tiempo y Ok, saltamos esto Steve McCurry McCurry Pues es la última entonces La tercera es la vencida Robert Capa Robert Capa, por supuesto Ay, sí, no Ahora sí, ¿no? Ahora sí nos deja el hipster El amigo hipster A checar sus cosas hipster Así que vamos a checar El portafolio Vale, vamos a mirar Intenso Muy intenso, tío Y puras siluetas Que sacó de internet Y las imprimió Sí, sí, sí Así que Para su quería Oh, fue su modelo Qué barbaridad ¿Cómo era ella? ¿Cómo era ella? ¿Mercurio? ¿Snob? ¿Le dijo noob? Sí, sí, sí Este tipo sabe cosas, eh Sabe cosas ¿Por qué? Pues porque dijo eso Así que Aquí hay Otra cosa Otro graffiti Y vamos a ver A Lucas Él dibujó un casillero En la semana pasada Ok Hola ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Uh, hijo de la tostadora Es el del arma, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí Nada más porque da dineros No lo delatan Se va a delatar solo Sí, sí, sí Charras Hay mucha gente Que sabe muchas cosas aquí Y nadie dice nada Vamos a ir a los dormitorios Y que sea lo que Dios Quiera Aquí están jugando Unos pasecillos De fútbol americano De lugar Hablando de fútbol americano Ganaron los patriotas De Nueva Inglaterra Y los felicito Porque son Mi equipo favorito Si no lo sabían Y ahora lo saben Mirar Ok Pero tenemos que ir A los dormitorios ¿No? Sí, sí, sí Estos tipos están ahí Dándole duro Otro Otro graffiti Qué bonito Qué bonito Hi Max Yo sabía Yo sabía Sé inglés perfectamente No es cierto Otra vez con su Vortex Club Parece más una bebida De uva Sí, sí, sí Por abasuras Aquí Qué es eso Ah, ya Hola Samuel Hola Qué está pasando Con los posters De Rachel Amber ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo era ella? Conocí a ser Rachel ¿Cómo era ella? ¿Y cómo era ella? Nos vemos luego Así que Nos vemos luego Aquí les digo que aquí Ve mucha gente Sabe muchas cosas pero se queda callada Y aquí está la chica que le estaban haciendo Burling Como decían las madres de hoy El burling Sí, sí, sí Me parece rara ¿Estás bien? Ya no se echó Vámonos Vámonos de aquí Porque ya no se echó Sí, sí, sí A ver, aquí no nos deja entrar Y este hombre Podemos hablar con él Ahí sí, ¿no? Ahí sí Qué barbaridad Y esta victoria La que nos Tiene envidia Qué barbaridad Ya nos dijo Hipster Qué barbaridad No nos va a dejar entrar Qué barbaridad Qué barbaridad Esta chica se merece un buen golpe en la cara Tenemos que entrar al dormitorio Y no sé cómo exactamente Así que vamos a A buscar una manera Aquí hay unas escaleras Aquí está abierto Y no hay nada más Solo ese botón Ok Vamos a usarlo El botón A ver si así Se van Estas Biches Qué bien habla esta mujer Qué barbaridad Pero no se movieron por completo Necesitamos A ver si Dicen Nos dejan pasar Ahí sí No Ahí sí Ok Ahí hay pinturicha Regresamos los tiempos Regresa Regresa Buen hombre Ok Ok Vamos a alterar esto Vamos a ver si funciona La cosita Empieza Saltamos esto Y vemos Qué sucede A ver qué tal Híjoles Qué barbaridad Funcionó Lo que yo les diría Pero yo creo que aquí le dejaremos Si ustedes quieren que Que sean más largos los gameplays Por favor Díganmelo Díganmelo Aquí nada más acabamos esta escena Vamos a darlo Ok Lo siento Lo siento Pero te lo merecías Díganmelo Si los quieren No sé Más de 20 minutos Unos 30 minutos O los quieren más cortos Es que realmente Lo quisiera hacer más largo Pero la cuestión es que No sé si Se les sea un poco más Pesadón Así que Prefiero subir Este pedazo Y ya después Subir Otra parte Y así De 20 10 minutos No sé Ustedes Coméntenmelo acá abajo Y ya veremos Qué onda Nada más acaba esto Recuerden Si son nuevos Suscríbanse Regálenme un pulgar arriba Si les gustó el video Para que yo pueda Estar enterado De qué les gusta Y qué no les gusta También Escriban aquí abajo En los comentarios Qué creen Que le haya pasado A esta chica Victoria Así que nos vemos La próxima Bye Victoria Victoria Probably played me I should have played her Better get to my room Before I find Warren No 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 Oh, espera, hold that pose. Y no filter needed before I post this. Now, please move. I've had a messed up day, and I'm going to my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. Maybe I shouldn't have done that. Now I have to get to my room, then see Warren. Victoria, probably please.